Y echo de menos a Safo y la busco, y echo de menos y busco tu dulce beso. ¿Qué mujer sabría complacerme y apaciguarme, la que trajera las voluptuosidades antiguas sobre los labios sin maquillaje e iguales a los tuyos? Lo sé, mentías, tu risa sonaba hueca, pero tu beso fue lento, estrecho y sabroso. Se demoraba y ese beso alcanzaba el alma, pues fuiste a la vez la serpiente y la mujer. Pero acuérdate de la forma que te amé, yo ya no soy nada en tu carne. Si jamás lloraste mi nombre en el instante sin defensa, acuérdate de ese grito seguido de un gran silencio. Ya no sé amar los bellos cantos ni los lirios, y mi casa se parece a las grandes necrópolis. Yo, que querría cantar, permanezco muda, yo deseo y busco, y sobre todo echo de menos. Gracias. Gracias.